...y dos golpeados y encadenados fueron encontrados tres niños víctimas de su propio padrastro y con el conocimiento de la madre. Hace dos años los vecinos denunciaron el abuso dentro de un pequeño cuarto de un apartamento de Veracruz y la Procuraduría arrestó al padrastro. Sin embargo, la madre pagó la multa y lo dejaron nuevamente en libertad, pero ahora los vecinos denunciaron de nuevo y Andrea González nos cuenta lo que pasó. Yo soy mala de... ¿Pero qué te dice? ¿Por qué te encadenas? Te portas mal. Pero casi tres. Es que a mí me regañan por todo. Atado a una cadena con candado y encerrado en este cuarto, pasaba los días Israel, un menor de solo 12 años de edad, junto con sus hermanos en el estado de Veracruz, México. Son tres menores, de 12, de 6 y de 3. El niño que estaba amarrado es el de 12 años, es el que declaró ayer y que ha dicho que ya habían sido varias ocasiones en las que su padrastro lo amarraba. Fue gracias a la denuncia de los vecinos que estos pequeños pudieron ser rescatados del maltrato que sufrían por parte de José Romero Hernández, pareja de Leticia Pérez, madre de los menores y quien presuntamente era cómplice de estos actos, pues no hacía algo por evitarlos. De hecho nunca les dejan de comer y ellos, y los vecinos, son los que siempre le están pasando alimentos y viendo cómo están, si les hace falta algo. Y ya en varias ocasiones hemos notado que tienen hematomas en su cuerpo. ¿No te has lastimado? ¿Y dónde vas a dormir hoy? ¿Y si te da el pie? Abandonados y en estado de desnutrición, encontraron elementos de la policía estatal a estos pequeños que ya están bajo resguardo de la Procuraduría de la Defensa del Menor, pues su madre está bajo custodia de las autoridades, y el agresor de los niños, presuntamente, se encuentra prófugo. De hecho muchos hemos visto cómo les maltratan, pero no hacemos nada porque el señor es muy agresivo, no se puede hablar con él porque es una persona muy prepotente. Autoridades de Veracruz ya buscan a otros familiares de los menores que quieran hacerse cargo de ellos y puedan demostrar sus vínculos con los pequeños para entregárselos. Lo que es un hecho es que no serán devueltos a su madre, Leticia Pérez, pues al encubrir estos actos podría ser declarada como culpable. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. ¡Gracias!